Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es una ecuación. Una ecuación es una expresión matemática que establece una igualdad entre dos términos. Estos términos pueden ser valores numéricos, pueden ser variables, pueden ser funciones u operaciones. Una ecuación se compone de dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, y estos están separados por un signo de igual o de igualdad. Por lo general, lo que se busca encontrar en una ecuación es el valor de la variable desconocida, que es lo que hace que la ecuación sea verdadera. Las ecuaciones son herramientas esenciales para la resolución de problemas matemáticos y científicos, pues son las ecuaciones las que permiten describir las relaciones entre las variables y hacer predicciones sobre su comportamiento en diferentes situaciones. También se utilizan en física, en química, en la ingeniería y en otras disciplinas para modelar y entender fenómenos naturales y artificiales. En el ámbito matemático, las ecuaciones se clasifican en diferentes tipos, según qué, según la naturaleza de los términos y las operaciones que involucran. Les voy a hablar de los tipos más comunes de ecuación. Existen primero las ecuaciones lineales, que son aquellas en las que las variables solo aparecen en grado 1. Por ejemplo, 2x más 3 igual a 7, donde x es la variable. Otras son las ecuaciones cuadráticas, que son aquellas en las que la variable aparece elevada al cuadrado. Por ejemplo, x elevado al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Aquí encontramos que la x está elevada al cuadrado. Otro tipo de ecuaciones serían las ecuaciones trigonométricas, que ya son aquellas que involucran funciones trigonométricas, como el seno, el coseno o la tangente. Por ejemplo, seno de x más coseno de x igual a 1. Y otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones diferenciales, que son aquellas que describen la relación entre una función y sus derivadas. Por ejemplo, y derivada más y igual a 0. Bien, espero que les haya quedado claro qué es una ecuación y cuáles son los tipos de ecuaciones más comunes. Recuerden que dudas o comentarios las pueden dejar abajo del video. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video.